Tinselτο Perdimos ¡NOOOOOO! Es el peor día de mi vida ¡Si me hice al patro estoy! ¡Oh! ¡Boaah! Ay, ha muerto, equipo perdió Ay, perdieron los italianos contra Brasil Bueno, eso no importa, yo dije que yo le iba a ir a que ganara Me muevo en la zamba Brasil Ay, que ganes, que ganes, vamos ¡Viva Brasil! ¡Hola! Así que hoy Amortitos, me siento demasiado extraña Porque estoy con esto como playera Como de fútbol Porque ustedes probablemente lo sepan Ahorita estamos en épocas de mundial Y lo sé, ha pasado lo mejor con el mundial Se han perdido algunos equipos Que no queríamos que perdieran Pero igual me puse a pensar en esta temporada de mundial Y como son distintas las cosas Cuando eres un hombre Y cuando eres mujer Amortitos, este video es 100% en broma Obviamente yo sé que no son tan así las cosas Yo sé que hay muchas chicas que son súper fanáticas del fútbol Sé que hay muchos chicos que no lo son De hecho, hablo un poco de eso durante el video Porque el corto es uno de esos chicos Que no es para nada fan del fútbol Así que hacer este video de hecho nos costó muchísimo Porque es que no sabemos mucho sobre fútbol Tuvimos que investigar muchísimo Así que hagan deditos arriba si les gusta el video Porque yo la verdad siento que lo merece Nos esforzamos muchísimo Y también no olviden suscribirse al canal Haciendo click allá abajito Recuerden también activar esta campanita de notificaciones Para hacer inmediatamente parte del club de los súper amorcitos Amortitos, ustedes ya saben esto El club de los súper amorcitos es la mejor, 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 mejor familia de todo internet Y justamente en este momento les estoy obsequiando demasiadas cosas Solamente a ustedes, solamente a mis súper amorcitos Y entre las cosas que les estoy obsequiando Les estoy regalando 3 kits de vuelta clases Todos de BTS Todos para mis chicas que son ARMY Que aman a esa banda de BTS Y también les estoy seguiendo 2 IPHONES X Así que si quieren ser uno de estos 5 ganadores Que se ganan o uno de los 3 kits de vuelta clases O uno de los 2 IPHONES X No se olviden de hacer click allá abajito Suscribirse al canal Y activar esa campanita de notificaciones Para estar inmediatamente participando También si quieren más oportunidades de ganar Lo único que tienen que hacer es pasar por mi Instagram Arroma Mariale Y darle me gusta a todos los boticos que vean por ahí Y comentar con el hashtag ClubMarc Pero sí, amortitos, de verdad grabar este video fue súper divertido Porque como les estoy diciendo Nosotros somos como muy ignorantes en este tema Y de hecho cuando llega el mundial Yo siempre me siento como súper perdida Porque no sé mucho Pero siempre me gusta aprender Así que amortitos, comentenme allá abajo Qué cosas te les ocurren Como que qué otras situaciones O qué cosas les han pasado Así en esta temporada del fútbol En esta temporada mundial Si son fanáticos del fútbol Si no lo son, me encantaría saber Porque yo creo que algo que sí tiene muy bueno No solamente el fútbol Sino los deportes en general Y en especial estas épocas Es que trae a las personas así las une Y eso es lo más importante Disfrutar entre amigos, entre familia Así que eso se me hace increíble Pero sí, amortitos, ya quiero que vean el video Así que por ahora Vamos a comenzar No, ¿para qué metieron a Rodríguez? ¿Están locos? Fernando obviamente tiene mejor defensa Y lo dejaron en la banca Vamos a perder este partido Y apuesta hasta mi carro Ay, ¿por qué metieron a Rodríguez? No, no, están locos Tenían que meter a Fernández Ese es mi favorito Y lo vi saliendo con una de las Freak Harmonies Bueno, ahora sí que van a perder Por no haber metido a mi Fernancito Ah, ¿para qué voy a seguir viendo eso? ¡Gordo! ¿A qué equipo le vas a este mundial? Obviamente a México Mira, tienen a Chicharito de delantero Tienen a Marques de Defensa Nada más con ellos dos ya ganamos todo el mundial Es buena, es buena Bueno amor, no sé tú Pero si me preguntaras a mí Yo aquí este mundial le voy a Alemania Alemania Ay, ¿qué sombra tú lo has visto? Todos rubios, robo azules Aparte tú sabes Yo siempre quería viajar a Alemania Pero eso es lo que importa Yo siempre quería viajar a Alemania Así que yo creo que si ganara el mundial Alemania Eso sería como una señal de destino Así como diciéndome Ven Alemania Yo creo que sí Lo siento ¡Cállate! Es el himno del equipo Es un momento muy emotivo ¡Guacá guacá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Ya llegó Jailo He sido cantando ¿Qué importa eso? Lo que importa del juego ¡Ay me lo dejame! ¡Ay no! ¡Vete de aquí! ¡Pero estás de esto! ¡Alo hermano! ¿Estás viendo el juego? ¿Viste el golazo Que me tocó el cielo rolando Con esa chilena? Buenísimo Tremendo golazo ¡Hola amiga! Mira, ¿viste el golazo Que me tocó este tipo hoy? No, no Pero es que Está buenísimo Búscalo en Instagram Se llama Rulik Gislason ¡Uff! Créeme Me lo vas a agradecer ¿Qué? ¿Cómo eso va a ser una falda? ¡Estás loco! Servito se lo ha comprado Entonces ni lo tocó Ni lo tocó Y mira el dramático ese Haciendo lo ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ongólico! ¡Ay no! ¡Pobrecito! ¡Ay qué dolor! ¿Viste cómo se golpeó? ¡Ay no! No puedo seguir viendo esto ¡Ay! ¿Tú qué no esperaste? ¡Eeeh! 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 México-Corea El juego decisivo Bueno, no me importa si me despide Este juego vale más que mi vida Ay no, amiga Vengo llegando a que sea uno de los amigos del Gordo Y que va a venir el partido Es que todo estaba cerrado No orientan la televisión Y aparte Mariano subió un video No me tocó otra que venir para esto ¡Qué fastidio! ¡Suscríbete! 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 Wow, ya tan rápido pasó el medio tiempo Bueno, esta es la oportunidad Para que mi equipo llegue a la semifinal Vamos equipo Ay mi amor, ya se acabó el partido ¿Verdad? Ya dice, ya ha pasado más de 10 horas No, estás loca No te preocupes que todavía queda bastante No, son duros 90 minutos Esta es apenas la mitad Ay no De verdad está demasiado raro Ay Dios, ¿qué pasa? Mi amor, ¿estás bien? Lo que pasa es que estaba pensando Ok, te voy a decir En el mundial del 2026 Yo no sé qué jugadores van a estar todavía Porque piensalo Son 4 años Entonces Si uno tiene 30 años Va a tener 34 Y ya no puede jugar más ¿Qué tienes amor? ¿Qué estás tan maxativa? ¿Estás bien? ¿Pasa algo? No No, no, no Es que sabes Estaba pensando en comprarme una camisa del equipo colombiano Ajá Pero es que tiene amarillo Y sabes que yo soy como muy amarilla Yo no sé si esto contraste bien conmigo Ni en las fotos de Instagram Entonces es que pongo de fondo Ay no sé, tengo que pensar A ver, yo me voy a dejar de juego ¡Golazo! No, esto lo tengo que tuitear ya mismo Golazo de Argentina Sos grande Messi Rey de Reyes Tremenda alineación de Argentina Todo un locutor, ¿verdad? Mi amor, ¿qué hacen los que están jugando? ¿Cómo que quieren lo están jugando? México y Corea Pero si tú estás viendo el partido desde el comienzo conmigo Pero, entonces dices futbolista Ajá, ¿no? Hashtag futbolista Hola Yo creo que me aburta el cómic Yo creo que me caí de verdad Me caí muy roto Pero es que me caí de verdad Ay no, yo le doy un sorri Tan sorre más respectivo ¿Ah sí? Sorre ve, yo no conozco esta lingua Este es el futbol El futbol Amorcito, quiero aprovechar que estamos aquí Para que me den un gran aplauso al gordo Por hacernos el favor de salir en este video Gracias, mi amor El gordo en verdad no sabe nada de futbol Ni yo tampoco Pero estoy aprendiendo Ni de salir Bueno, tú sí sales en videos Gracias, mi amor En verdad estoy demasiado agradecida Yo no podía hacer este video sola Necesitaba un hombre que me ayudara Un macho así con pelo en pecho Que supiera de futbol Que supiera bastante de futbol Eso no lo encontramos Pero teníamos a Google Google Nuestro amigo Nuestro mejor amigo Ok Sí, que recuerdo las palabras de los años 20 Gracias YouTube La mía dice Leidos Se supone que iba a decir YouTube Pero no sé qué le pasó No sé qué pasó Fracasamos Ok, amor Ahí lo tienen Como les estoy diciendo Tómense todo esto con humor Obviamente yo sé que no es 100% así Yo creo que no todas las chicas son así Yo sé que no todos los chicos son así De hecho, sé que hay chicas que son como este chico Que yo estuve mostrando en el video Y hay chicos que son como las chicas Yo sé que todo no es así Pero me pareció súper gracioso hacer un video de esto Y de hecho, yo estoy empezando a hacer este video Hace como un año Y estaba ya esperando como que llegue el mundial Que llegue el mundial Que llegue el mundial Y aquí está Pero sí, amorcitos Es verdad, muchísimas gracias por mirar Muchísimas gracias por apoyarnos Ay, me encanta hacer este tipo de videos graciosos He hecho otros videos En los que son como hombres y mujeres Y las diferencias Así que aquí en la pantalla Les voy a dejar un link Para que vayan a revisar otro de estos videitos Y también aquí a un ladito Les voy a dejar el link a mi video anterior Y allá van a ver todos los bolitos Para que hagan clic Y se suscriban a mis dos canales de español Los amamos Y un besos Chao